Vamos con la última hora de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, empezamos por la pulga. El último partido de la Champions League que jugó Messi con el Paris Saint Germain es una prueba más del impresionante nivel que tiene el argentino brillando como nos tiene acostumbrados en su segunda temporada con el conjunto parisino. Fue un gran líder en el partido de ayer contra el Maccabi Haifa que terminó con una victoria por 7-2 a favor de Paris Saint Germain y además dio una muy buena exhibición de sus habilidades. Si se incluyen sus partidos con el Paris Saint Germain y los de su selección, Messi se convierte en el jugador que más goles ha producido en esta temporada con 27 goles producidos incluyendo asistencias. De hecho, con esos números Messi supera a Erling Haaland por una cifra. A pesar de tener 35 años y tener un mal comienzo con los parisinos, el rosarino sigue demostrando su gran nivel que deslumbra a toda Europa. Actualmente tiene 11 goles y 12 asistencias con el Paris Saint Germain, lo que lleva al equipo a la cima de la Ligue 1 y la clasificación a los octavos de final por la Liga de Campeones. El nivel actual de Messi solo incrementa las ilusiones de los fanáticos antes de la Copa del Mundo de Qatar. A menos de un mes del Mundial de Qatar, Messi parece haber encontrado su lugar en el Paris Saint Germain, volviendo a ser el de siempre y demostrando que aún tiene mucho potencial. La Copa del Mundo le da a Messi la oportunidad de seguir brillando con su mejor versión y derrochar todas sus habilidades en lo que de seguro será su último Mundial. Por tanto, los números que dicen muy claramente que Messi está en un gran momento de forma, el que no está pasando por un buen momento precisamente, es Cristiano Ronaldo en la Premier League. Y vamos a ver qué equipos podrían estar interesados en el de Madeira de cara a los próximos meses. Cristiano Ronaldo termina contrato con el Manchester United en junio de 2023, por lo que en enero podría negociar su salida de manera gratuita con otros clubes. De hecho, hay cuatro equipos interesados en su incorporación y aunque dos de ellos simplemente meditan la opción, hay otros dos candidatos que parecen tener al delantero de los Red Devils mucho más presente. Napoli, como bien informamos ayer, el equipo napolitano es el principal favorito para hacerse con el jugador luso. En verano ya se barajó la posibilidad, pero ahora podría ser el momento idóneo ya que, tal y como aseguramos, Ronaldo termina el contrato a final de la temporada y podría negociar su traspaso de manera gratuita al conjunto italiano. As Roma Según se ha sabido recientemente, Jorge Méndez se está moviendo para buscar opciones para el delantero del United. En este sentido, una de las opciones más factibles es la del cuadro Gialo Rossi. El equipo de José Mourinho, que le conoce muy bien de su etapa en el Real Madrid, estaría encantado de que Cristiano Ronaldo fuera su fichaje estrella para la segunda vuelta del campeonato italiano. Su fichaje no sería costoso ya que le queda menos de un año de contrato con los británicos y el técnico portugués tiene plena confianza en el rendimiento del astro luso. Arsenal y Newcastle Por otro lado están tanto el Arsenal como el Newcastle que, según aseguran desde el diario ASS, estaría meditando la opción de pujar por Cristiano Ronaldo, pero de momento no hay un interés formal por parte de ninguno de los dos clubes ingleses. Por tanto, así está a día de hoy el futuro de Cristiano Ronaldo.